Si queréis que en el canal traiga un tutorial sobre cómo conseguir estos ítems servidor chino os quiero que este vídeo llegue mínimo a 2500 likes, 3000 likes para que pueda traer el tutorial Muy buenas a todos chavales, yo soy Vaisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos tenemos una nueva información sobre nuevos ítems exclusivos que van a añadir o que van a regalar en el servidor chino de Fortnite No sé si os acordaréis que hace como un par de semanas, tres semanitas o así, pues comentábamos también nueva información de que iban a añadir o iban a regalar nuevos ítems en el servidor chino Esos ítems eran las dos mochilas, una era de pingüino y otra del escudo Pues resulta que ahora han salido nuevos ítems que van a regalar únicamente en este servidor chino Así que nada, antes de que os los enseñe simplemente quería poneros una imagen en pantalla Esta imagen describe los requisitos que tenéis que hacer para participar en el sorteo de los mil pavos Que el ganador lo daremos este jueves Entonces, básicamente ayer me creé dos redes sociales nuevas para poder interactuar un poquito más con vosotros Y serían Instagram y Facebook, que también pues los tenéis en la descripción Pero entonces, un requisito que he añadido al sorteo sería seguirme en Instagram Y luego estaría lo típico de suscribirse al canal de YouTube, dar like a este vídeo, activar la campanita y comentarme algo positivo Y luego por último, pues seguirme en Twitter Algo nuevo, algo más visual y no estar todos los vídeos repitiéndome Comentado ya el tema del sorteo, vamos a continuar con el vídeo Lo que os estaba diciendo de hace tres semanas nuevos ítems, pues serían estos nuevos ítems que únicamente estaban disponibles en el servidor chino ¿Y por qué digo en el servidor chino? Pues básicamente es que estos ítems, este servidor chino, no se compatibilizaba, por así decirlo, con los servidores de Epic Games Serían servidores diferentes, aunque fuesen el mismo juego Y estos dos ítems, pues serían lógicamente los que podríamos haber conseguido si hubieran salido también en el servidor de Fortnite Hoy ha salido nueva información sobre nuevos ítems que van a meter únicamente en el servidor chino A mí esto me mosquea un poquito porque es que no tenemos nada nuevo, nada gratis o tantas cosas como en el servidor chino Porque es que esto supongo que lo harán para que la gente juegue y demás Pero bueno, os voy a enseñar esto y ahora después comentamos este tema Entonces, antes de que os enseñe estos ítems, simplemente quería decir que si queréis más curiosidades, más secretos sobre Fortnite o sobre skins Que ya pronto vamos a traer un nuevo episodio de esa serie Pues chicos, suscribiros al canal con la campanita de notificaciones activada Para que Youtube os avise cuando haya subido nuevo vídeo ¿Cuáles serían los nuevos ítems que van a regalar en el servidor chino? Pues chicos, fijaros en esta imagen Los nuevos ítems que van a regalar serían La lupa que sería el pico del detective El pico de los detectives que salió en Fortnite Y también la mochila de la bombardera brillante No sé sinceramente si ese nombre es correcto, no sé si lo he dicho bien Pero bueno, ya sabéis la mochila a que me refiero porque la estáis viendo por pantalla Entonces, estos dos ítems que ya han salido previamente en Fortnite Cuando hubieran salido, creo que hace un mes lo del tema de los detectives Y la bombardera brillante, pues creo que hace más tiempo Pero bueno, que ahora mismo te los están regalando si juegas en el servidor chino Entonces, ¿cómo se conseguirían estas especies de recompensas? Porque es que no es que entres y juegues y ya te lo den, no Tienes que conectarte varios días seguidos para poder conseguir estas recompensas Es decir, cada día que te conectes te van a dar 10 puntos, 20 puntos o los puntos que te den Entonces, cuando llegues a un cierto número de puntos Pues vas a poder canjear estas recompensas Que en el caso del pico de la lupa, pues serían 50 puntos Tendrías que conectarte 5 días Entonces, cuando ya hayas canjeado esos 50 puntos Pues te tendrás que volver a conectar otros 7 días Para conseguir la mochila de la bombardera brillante Pero básicamente hacen esto para tener más movimiento dentro del juego Y que haya más jugadores activos Y así pues eso, les regalan ítems que ya estaban en el servidor oficial de Fortnite Bueno, oficial son los dos, pero me entendéis, ¿no? En el servidor principal de Fortnite Entonces, ¿tenemos nosotros alguna forma de poder conseguir estos ítems en nuestra cuenta? Pues chicos, lamento deciros que no La única forma de que la pudieras conseguir con tu cuenta Sería la de vincular tu cuenta de Epic Games a una de WeGame Y así estar como entrelazado Pero es que de momento, WeGame no ha establecido ese tipo de relaciones con Epic Games Y digo de momento porque hay gente que les ha respondido el soporte Que a lo mejor en un futuro, pues, hacen este tipo de relaciones Y vamos a poder conseguir estos ítems ¿Habría alguna otra forma alternativa de poder conseguir estos ítems? Pues chicos, deciros que si la hay, hay otra forma alternativa para poder conseguir estos ítems Pero no sería en tu propia cuenta Sería una nueva cuenta y tendrías que empezar de cero Aparte, sería jugando en los servidores chinos Tú imagínate que estás viviendo, yo que sé, en Argentina Y te tendrías que conectar al servidor chino Ya no es, por ejemplo, si tienes fibra óptica Sino es que la conexión tarda en llegarle, el ping y todo eso Entonces, pues, no sería lo mismo estar jugando en un servidor de Argentina Pero se podrían conseguir Entonces, si queréis que en el canal traiga un tutorial sobre cómo conseguir estos ítems En el servidor chino o cómo conseguir estos ítems en general Pues chicos, pegarle un buen like a este vídeo Quiero que este vídeo llegue mínimo a 2.500 likes 3.000 likes para que pueda traer el tutorial Ahora os voy a dejar con los mejores momentos De una partida que me saqué hace prácticamente nada de tiempo Y la verdad que es bastante entretenida Y acaba de una forma espectacular Así que chicos, ¡vamos con la partida! Mira, mira chicos, voy a hacer esto mejor Pero si no... Voy a poner esto, gracias Es que si no nos tiramos la vida en subir No me digas que... Digo, este chaval no está Compañero Compañero Ah, que hay otro Que hay otro más Espérate ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? Y para esto chicos sirve la ametralladora ligera Cuando tienes un apuro pero a muerte Que no sabes ni cómo fallas tantas balas Pues para eso chicos Sirve la ametralladora ligera Ha sido impresionante la de balas que he fallado ¿Qué le acaba de pasar a las texturas de ese árbol? Es que yo me quedo flipado Yo digo, a lo mejor lo han roto y demás Pero... ¿Qué le pasa a las texturas del árbol ese? Vale, me voy a cubrir un poquito Porque me estoy dando que está viniendo Que está viniendo bastante más gente No me gustaría a mí esto No me gustaría a mí que ahora mismo este chico Pues mirad chicos Yo a este chico le rusarearé un poquito Porque no tengo materiales Usaré un poquito Porque es que además me están disparando a otro lado Y este chaval tampoco tenía materiales Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Me voy a echar el kit a muerte Ahora mismo Se dispone a disparar Se dispone a piquear el chico Hay otro por ahí Uy Vale, me voy a echar un poquito para atrás Pero un poquito, eh Tampoco mucho Porque quiero Quiero ver a este otro Quiero ver a este otro Y asegurar un poquito la kill del Frank Ese otro sigue ahí Que sois dos contra uno, bro Bueno, 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 bueno Lo último que me esperaba yo ahora mismo Pero de lo último, eh Le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, pero Clarísimo Ah, que le rusé a otro No me lo creo Que me lo haya quitado justo antes de disparar Vale, pues Porque claro Ahí se hacen las megaconstrucciones Que luego salen en las casas En las recopilaciones De casas impresionantes En Minecraft Y claro Yo estoy aquí Con 32 de madera Porque quedan 3 personas más Aparte de mí Y yo estoy por aquí En medio del círculo Dando vueltas Y sin materiales Pues es que me pueden reventar Pero vivísimo ¿Sabéis lo que me da miedo ahora mismo? De esta situación Que me venga ahora mismo uno por detrás Y... Madre mía Es que ese chaval le hemos dejado un tiro Y el otro estará A la paro Supongo Pues... ¿Hola? ¿Por qué no se ha construido el último? Sería broma, eh Como me digas Que estos dos ya no tienen materiales Y me la estoy jugando Justamente para pillar esto Y me digas Que estos dos ya no tienen materiales Bueno, tenemos Tenemos piedra Al menos O sea, perdón Piedra, madera Y me queda uno Me queda uno en la partida Y el chaval ese ¿Sabéis dónde creo que puede estar? Bueno, es que no sé si estará dentro del círculo Pero... Oh, en esa torre Sí, sí, sí En esa torre Me voy a cuadrar más en esa torre Que en otra Sinceramente Porque ese chaval no tiene pinta Con esa torre de piedra y de metal Que se ha hecho No tiene pinta La verdad que... Se vaya a mover Míralo Míralo El golfo Que me ha tirado la torre Bueno, pues nada Aquí estamos Debería de haber pillado los minis En vez de la grieta Correcto Lo habéis visto, ¿no? Tenemos toda la posición Tenemos materiales Espero que el chaval ese no tenga Y nos tiene que rushear Saber lo que está haciendo, ¿no? Está bajando Y ya se ha terminado de editar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué random? ¿Qué ha hecho? ¿No se ha construido? Estoy flipando No sé ni lo que ha hecho Madre mía No sé ni lo que ha hecho No sé ni lo que ha hecho No sé ni lo que ha hecho No sé ni lo que ha hecho